Hoy te invito a visitar una fábrica de caramelos. El artista colombiano Oscar Morillo instaló en el espacio de la Galería David Swirner una réplica de la fábrica colombina de su ciudad natal, donde a través de la producción real de golosinas nos lleva a invitarnos a una reflexión profunda. Vengan conmigo. ¡Gracias! Forgive me if I'm a little out of my elements because I'm used to opening exhibitions, but I'm not really used to opening factories. That's kind of what we're doing today. So this is Oscar Morillo, and this is our first exhibition with Oscar. It is not only a great exhibition by a great young, new artist, but it's also a collaboration between our gallery and a very, very serious business of Colombia. The whole project Modern Factory is really trying to bring together a conversation about my experience with a community of people growing up, including my parents and beyond my parents, my grandparents and family going back maybe a hundred years. And so it isn't so much about any kind of factory, but the relationship that this factory has had with my family over time. And that relationship goes beyond commerce. It really becomes a novel, hence the title, about, you know, it's a social endeavor. And within the Colombian employees and friends of mine, many who I went to school with, and some also are friends of my parents. And some also saw me growing up in Colombia until I left to Europe when I was a ten-year-old kid. So, so it's really, Colombian art becomes a catalyst for a conversation about my experience as a human being, which is very, very closely linked to my work as a artist. Oscar, felicitaciones por esta exhibición. Una exposición bastante inusual, ¿verdad? Presentar una fábrica a toda escala en una galería no es algo que estamos acostumbrados a ver. Y queríamos saber qué tiene que ver esta fábrica con la historia de tu vida, de tu pueblo, de tu familia. Sí, en realidad era tratando de hacer un experimento con un lugar de empleo, ¿no?, colombina, que en los últimos, se puede decir, 100 años, ¿no?, ha tenido una relación con una región en Colombia de donde mi familia, mis padres, amigos, han sido parte, como sucesivamente, no solamente de la empresa como trabajadores, pero se ha formado una comunidad, ¿no?, entonces la realidad es utilizar eso como catalista para una conversación social. Me honro de ser un hijo de un trabajador de colombina y que también llevo todo el tiempo en colombina, desde los 18 años. Yo, inclusive, cuando era niño, le decía a mi papá que yo quería trabajar en colombina porque me gustaba el olor a dulce cuando él llegaba con el uniforme y se me llevó a cabo esa operación como un sueño. Trabajo en la empresa colombina, como todos saben, igualmente también vivo en La Paila, con muchas expectativas. Uno, pues, llegar a Nueva York, muchos de nosotros no habíamos llegado a salir, pues, del país. Mi nombre es Víctor Javier Céspedes, trabajo en la compañía de 35 años, soy más antiguo de todos aquí nosotros. Óscar Murillo es un muchacho de nuestro pueblo, nacido ahí. Yo, personalmente, que soy el más adulto de todos, lo vine a hacer en mi Paila, mi Paila. Hoy en día es un gran orgullo nombrar a Óscar Murillo, conocido, aquí le decimos Óscar, como familiaridad que somos. Y son muy allegados a él, a su familia. Sí, La Paila es de 10.000 habitantes, es un pueblo pequeño y tenemos dos grandes empresas, como es Colombina, una empresa de 2.500 trabajadores que elaboramos ahí, y Río Paila, que es otra empresa a su carrera que está cerca de ellos. Nos llamó mucho la atención que todos tienen palabras muy cariñosas para la empresa y que se vinculan mucho con las generaciones, es casi como un ritual que pasa de generación en generación. Sí, es una empresa que ya va a completar, en pocos años cumpliremos ya casi 100 años de existencia, y entonces pues son varias las generaciones. Yo en mi caso particular soy tercera generación, así como Óscar, si él trabajara en Colombia, sería también una tercera generación de trabajar con la familia. Y así terminamos un capítulo que podemos llamar Exquisito. Te vuelvo a ver el próximo jueves y no olvides suscribirte a CosmoArte TV. Chau, chau. Chau.